Lo que ha pasado en esta pollería en San Martín de Porres de verdad que no tiene nombre. Los delincuentes ingresaron para asaltar a los trabajadores. Nadie opuso resistencia, sobre todo este cocinero. Ya tenían los delincuentes el dinero en su poder, pero aún así dispararon contra este inocente trabajador y le quitaron la vida. Todo quedó registrado por una cámara de seguridad. El muchacho incluso intenta incorporarse, salir, pedir ayuda, pero ya era muy tarde. Se para, ahí lo vemos, sale, corre, intenta incluso subirse a una mototaxi para ir a un hospital, pero ya era en vano. El disparo fue fatal. Nuestro compañero Ayrton Luera se encuentra en la zona, está con la familia, con el papá de este muchacho para que nos pueda dar más detalles de lo que ha pasado. Nuestro pésame en primer lugar a la familia y tratar de entender también qué es lo que la policía ha hecho hasta este momento para tratar de encontrar a estos criminales. Adelante, Ayrton. ¿Cómo están, Claudia, Pamela? Buenos días y buenos días también a todos los televidentes que sintonizan ya la señal de Buenos Días Perú. Compañeras, así es. Lo que vemos en imágenes es un ejemplo más de que a estos delincuentes no les importa nada, no les importa la vida de las personas. Y justamente cuando ingresaron a robar a esta pollería en la prolongación naranjal en San Martín de Porres, terminaron disparando contra este cocinero, contra Jorge Néstor Alcántara Castillo, una víctima más que hoy deja a un niño de tan solo dos meses en la orfandad. Un trabajador además que ya se había rendido, a quien le habían quitado todas sus pertenencias, teléfono celular, billetera, pero de igual manera recibió un disparo, un impacto de bala directamente en el pecho por parte de uno de estos delincuentes. Delincuentes, ha dejado un niño de dos meses, como ya les mencionaba, en la orfandad, una esposa completamente destrozada y una familia quebrada, compañeras. Hoy ya nos acompaña su padre, el señor Julio César Alcántara, quien claramente está afectado y pide justicia para su hijo. Señor Julio César, muchas gracias por atendernos nuevamente. El más sentido pésame por parte de todo el equipo de Panamericana Televisión, su hijo, señor, dos años tenía trabajando, él ya se había rendido, no se opone al robo y recibe de todas maneras un disparo por parte de estos delincuentes. Muy buenos días. Buenos días. Como se ve en el video, ¿no? Él no... no puso resistencia. Ya no sé por qué el disparo. A él ya le habían quitado todo, habían... Le llevaron la plata justo el día de antes, ante ayer. Había cobrado su mes. Tenía su plata en su billetera, su DNI, todo eso, su tarjeta de crédito, todo se lo han llevado, celular. Ahora, en las imágenes, caballero, compañeras, también se puede ver que una mujer, una señora se desmaya, producto de la impresión, una señora además que tenía en brazos a una niña que también fue amenazada por estos delincuentes. Para quitar celulares a todos, amenazaron al bebé, de cinco añitos, con el arma, y todos entregaron su celular. Y ahí, cuando se acercan a la mesa, digo, a la cocina donde está mi hijo. Y ya... bueno, y ahí mi hijo recibió el disparo, se ve que cae, ¿no? Él ha salido afuera en la calle, a la puerta de la calle, de unos pasos afuera, y un amigo que tiene él ahí, que traje a acuerdos, un amigo venezolano, le dijo, mi hijo le dijo, por favor, no me dejes morir, no quiero morir, le dijo, mi hijo. Y se desvaneció, y ahí le vino coágulos de sangre. Ya le llevaron a moto y con unos metros ya se desvaneció, mi hijo. Néstor, pues, compañeras, hace este pedido, como cualquier persona que ve, digamos, en peligro su vida, de querer seguir viviendo, porque él hace poco, más de dos meses nada más, acaba de tener un hijo, y ese niño, lamentablemente, pues, señor, queda en la orfana. Sí, ya. No hay mi hijo. Pero se queda mi nieto. Complicada situación, compañeras, porque además, usted hablaba, caballero, señor Julio César, con Néstor, quien quería darle, pues, una vida, digamos, prometedora a su niño de tan solo dos meses. Estaba muy emocionado por el nacimiento de su niño y quería darle lo mejor. Por eso trabajaba. Me dijo, papá, lo que tú no podías darme, yo a mi hijo lo voy a dar, papá, sé que no has podido, pero yo a mi hijo le voy a dar lo que yo no he podido tener. Y a mi hijito le dijo, perdóname, discúlpame, por no haber estado a tu lado. No, papá, te entiendo, me dijo. Y ahí, bueno, ¿no? Con esas cosas se me quedó en la mente de lo que me dijo él. Acá hay un punto importante también, compañeras, y es que tal parece que uno de los trabajadores que presenció no solamente la muerte de Néstor, sino también el ataque a esta pollería, reconoce a estos dos delincuentes. Y aquí el llamado a la policía para que ya pueda iniciar las investigaciones, caballero, porque esta persona, trabajador y amigo de Néstor, además, reconoce a estos dos sujetos que lo han asesinado. Sí, el amigo de mi hijo me dijo, ¿no?, que lo conoce a los dos, y que son de Márquez, son de la misma zona de Márquez, por donde vive mi hijo. Y ya él mismo dio los datos ya del color de la moto y la placa, porque uno de ellos tenía una foto de la moto y de la placa. Se ve el video también, en el video, que se ve la placa y la moto. ¿Usted de repente, o le han dado alguna hipótesis por qué es que estos delincuentes terminan disparando? Quizás ellos pensaron que su hijo tenía intenciones de salir corriendo atrás. No, sucede, bueno, ¿no? En parte mi hijo ha sido militar, salió del servicio militar, y tiene eso de, ¿no?, de exaltarse cuando pase algo o sacar cara por algo. Estará alerta. Sí, estará alerta. Y al entregar eso, él, cuando los muchachos ya salían, se iban, se ve el video que todos salen para afuera, pero él regresa, él regresa y le adelanta a la chica que está embarazada, que hay un video en el cual se ve a la chica tirada encima llorando, su amiga de mi hijo. Él regresa y cuando regresa, lo tapa a la chica, al joven amigo de mi hijo, le ha rozado la bala por el brazo, pero a mi hijo le cae en el pecho. Y detrás de él estaba la señorita que está embarazada. Incluso estaba la compañera, ¿le pudo haber caído a esta mujer embarazada? O a la niña incluso también. Sí, y ahí cuando la chica se desmaya, pues, también al costo de mi hijo. Finalmente, entonces, compañera, es el llamado a la policía, a las autoridades. Así es, Ayrton. Ayer los entregaron los videos, ya estén ellos ya. Así es, el reiterado pedido a las autoridades, las condolencias nuevamente a la familia, ¿no? Esto no puede seguir ocurriendo, creo que lo repetimos todos los días. Gracias por la información. 8 en punto de la mañana.